Hola mis chulas, muy buenos días, tengan todas ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Miren, hoy no ando de muy bien, bien todavía, me siento mal, ya he estado enferma. Perdón, todavía tengo la garganta seca, solamente me quedó la tos y un poco el cuerpo, el cuerpo este, así como débil, como cansado, porque me dolió bastante mi cuerpo. Bueno, me enfermé y ya ando casi para salir, pero todavía ando mal. Hoy les voy a compartir este videíto de ropa que voy a mandar a México. Realmente hay personas que necesitan, que realmente, pues, de veras no necesitan. Y decidí mandar unas cuantas bolsas o costales, o no sé. Ahorita les voy a mostrar un poco de lo que voy a enviar. Voy a empezar a hacer como maletas, vamos a empezar a hacer maletas con ustedes, chicas, o hacer mochilas, o como sea. Es que el señor que me las va a llevar, las lleva en cajas, o en bolsas, o en costal. Y yo tenía dos costales, como costales largos, así de plástico, por si llueve o así, pero no los encuentro. No sé dónde están y esos costales los he estado enviando, me los mandan para atrás y los vuelvo a enviar, y así, y ahorita ya no los encuentro, así que yo creo que los voy a echar en doble basura, doble bolsa de basura, pero de esas gruesas, de esas que están fuertes, de estas. Porque dice que hace más bulto las cajas, digo, las mochilas, maletas y todo eso, nada más lleva cajas de plástico, y siento que las cajas de plástico no caben bastante. Voy a ir a la tienda, de todas maneras, a buscar unos costales, a ver si encuentro. Y déjenme les comparto todo lo que voy a enviar, un poquito de lo que voy a mandar a México. Miren, esta chamarrita, esta chamarrita está preciosa, esta es de, era mía, y luego se la di a Ana Karen. Esta chamarrita está bien bonita, miren, es de la Aprecombe, está bien doble, y de adentro está bien calientita, chicas, esta chamarrita, tiene su gorrito. Y este, esta se la voy a, era de, miren, es de puro de esta, de adentro, miren qué calientita está, es de puro como, como de, pelusa, que sabe qué será. Y está bien bonita esta chamarrita, la voy a enviar, porque pues ya era de Ana Karen, a Ana Karen ya no le queda. Este, y también voy a enviar esta, este, que bonito, vean. Bien bonito. Si se escucha por allá, ahorita, atrás de mí, este, un ruido, es la lavadora. Miren, este está bien bonito también. Voy a enviar blusitas cuadraditas, que realmente pues ya, estas eran de Ana Karen, ya no le quedan. Y están bien bonitas, miren, casi no más de una puesta, o si al caso dos, pues pesitas tienen estas blusitas. Miren, bien bonitas. Este, también esta vamos a enviar. Todo lo que les estoy mostrando, lo vamos a, y es, es ropa muy buena, muy buena. Yo aquí en una segunda yo la puedo llevar, y me la, me la compran como quien dice, y ya después me dan, me dan de lo que se vende, me dan un por ciento, pero, pues yo digo, si hay gente que tiene necesidad, y que la necesita, para qué la voy a vender, mejor la voy a regalar. Miren, este saquito está, Ana se lo puso solamente una vez para Navidad, para una Navidad, y ya no lo volvió a usar jamás. Miren, este, está bien bonito. También este, vean. Este también está, no se ve mucho, pero, es que la, la cámara no me ayuda bastante, no tiene mucha luz, pero miren esta que bonita. Bien bonita, también este es de la Arbicomber, esta chamarrita, tiene su cintito, si la quieres hacer así como de cintito, miren de atrás. Miren, aquí tiene lo de la tienda, y aquí tiene, este, se hace como, se engarruña, así como si si quieras hacer la cintito por acá por dentro, la quieres hacer, y tiene su gorrita, y está bien bonita la chamarrita, muy bonita, color vino. Esa sí está más grandecita, pero como les digo, la ropa no está casi usada, esta peludita también la voy a mandar, esta, está bien bonita, bien pelucita. Y este, para el frío, la buenísima está. Tengo muchas, 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 chicas, mucha ropa, es muchísima, miren, este, está bien bonito, es como de Navidad, pues como navideño también. Este es mío, y nomás me lo puse una vez, una vez me lo puse, chicas, este, miren, está buenísimo, yo creo que ya lo voy a ir echando a la bolsa. Miren, también tengo esta, de la Champens, de gorrito, esta sudadera, está bonita. Este, pues ya no se las pone uno, yo digo, para qué las tenemos ahí abordadas, pudiéndole a alguien, pudiendo a alguien, este, usarlas. Mi bebida también está, de la Nike, moradita, moradita con rosita, está bonita. También, este. Dejen, traigo más. Es bastante ropa, bastante, bastante, chicas, bastante. Miren, está esta otra blusita, también muy bonita, muy, muy bonita, cuadradita. Esta, esta bolsita, ay, les digo que la cualidad de la cámara, como que se me pone oscura. Esta bolsita, miren, qué bonita, también. Este, está esta chamarrita, esta chamarrita, miren, también bien calientita. Esta, esta, esta de mezclilla, también muy bonita. Y esta como de agua, también, como para cuando llueve, así delgadita. Este, este suetercito rayadito. Y está esta otra, esta otra blusita, así cuadradita, con botoncitos de estos, miren, como vaqueritos. Y, tengo bastante, chicas. Miren. Esta chamarrita, como tipo saquito. Dejen, para que se, como que no. Ahí está. Esta como tipo saquito, miren, esta. Es como de pana. Con un saquito, como tipo saquito. Miren, qué bonita está. Está bien bonita. Tiene su cintito. Dijo, tiene su cinturilla, así, para que se vea como acinturada. Está bien bonita esta. Ese es de pana. Este chalequito. También, este. Y por aquí tengo otras. Esta blusita. Esto es como de cuello de tortuga. Que se dobla así, miren. Este es de la Tommy, Tommy Phil Hilger. Así, como de cuello de tortuga, así. Esta era mía. Y esta. Esta así como calientita. Esta chamarrita, esta suetercito, miren. Calientito, así. Una blusita. Y este es un chalequito, para que se lo ponga como con una manga larga. Así. Como con una manga larga, así larguito. Está bonito. Este suetercito, también. Y esta sudadera, con gorrito. Esta chamarrita. De la... Al record del hambre combre. Del arven combre. Que se como se dice esta tienda. Echa una marrita. Y estas blusitas, son manga largas, así. Esta sirena. Esa blusita manga larga. Y esta es, este, también. Una manga larga, una blusita. Y esta, miren. Es un sueter. Un sueter largo. Este es del Express. Un sueter largo, así, nada más. Como un sueter así. Está bonito, también. Este chalequito. Está bien bonito, también, miren. Este. Ya se puede poner con una manga larguita abajo. O, en el verano, así, con un vestidito de tirantitos. Y el chalequito, así, como sin manga. Está bien bonito. Este era mío. Se ve bonito. Y este. Es una chale... Es como el negrito que les mostré. Es igualito que el negrito, miren. Este es color militar. Verde militar. También es de pana. Así. Tiene sus bolsitas. Está bonito. Está bonito. Muy bien. Y esta. También está bien bonita. Cuadradita, así bien peludita. Esta. Este. Esta blusita. Esta blusita. Moradita. Y esta. Esta de la Norfes. Está chiquita. Como de para el agua. Amarillita. Está bonita. Este es como para el agua. Así como cuando llueve. Y ya. Tengo más. Pero no la he sacado. O sea que esa es toda la que por lo pronto saqué. Pero voy a sacar más. Tengo bastante más ropa que voy a sacar. Y esa es toda la que voy a mandar, chicas. Estoy emocionada. Porque realmente sé que a las personas que se las voy a mandar. Son gente que de verdad lo necesitan. Gente que. Que pues que de verdad. Allí en México. Todo. 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 Yo pienso que todo es. Caído como del cielo. Porque realmente hay veces uno aquí ya. Definitivamente aquí. Uno tiene. Pero hay veces lo tiene ahí aguardado. No lo usa. Y dices. Para qué lo voy a guardar. Si yo sé que hay gente que lo necesita. Entonces he estado sacando poco a poco. Y voy a sacar muchas más que tengo también. Que la voy a regalar. Entonces este. Les digo. Esa ya la voy a empacar. La voy a meter ahí a la. Pues les digo que ahorita voy a ir a la tienda. No estoy segura. Ojalá. No sé. A lo mejor ni hay. Porque está tan estrujado ya de lo de Navidad. Pero voy a ir a. A ver si encuentro un costalito. Mientras encuentro los que yo tengo acá guardados. No estoy segura si los tengo aquí. O está en México. Pero un tiempo los traía. De un lado a otro. Y esos son. Este. Muy serviciales. Porque les digo que tienen plástico. Entonces toda esa ropa es la que voy a mandar chicas. Y estoy emocionada. Porque sé que las personas que la voy a mandar. Pues son que la gente que lo necesita. Así que pues hayan disfrutado. Espero hayan disfrutado este videito. Empacaron conmigo. Bueno voy a empacar. Ahorita ya voy a empacarlo. Lo voy a meter. Pero ya les mostré lo que voy a enviar. Y ya después les muestro lo demás que voy a enviar. Así que espero que hayan tenido una feliz Navidad. Y se la hayan pasado bien con su familia. Que hayan disfrutado. Ya saben que aquí se les quiere bastante. Nos vemos en el próximo video. Miren chicas. Quiero compartirles. Que ya casi nos andamos yendo de viaje. Pero con puras bolsas de basura. No son maletas. Son bolsas de basura. Miren. Puras bolsas de basura. Ahorita tengo cinco. Y yo creo que todavía voy a sacar otras cinco. No sé ni cuántas. Pero son demasiada ropa. Que en realidad voy a regalar. Esta ropa pues ya realmente ni nos la ponemos. Nadie se pone esta ropa. Entonces no tiene caso que esta ropa esté aguardada. Cuando nadie la usa. Estas sí las voy a sacar. Porque se las voy a dar a alguien aquí. Que realmente esta es de la. De la Norface. Miren. Esta sí la saqué. Casi toda la ropa nomás es de una puesta. O dos. Las que están aquí adentro. Dos, tres, cuatro puestas. Y es que es mucho. Esa también es de la. Esta es de la Patagonia. Esta es de Small creo. Sí es de Small. Esa también la voy a. Se las voy a dar a alguien que está por aquí cerca. Que de verdad la necesita. Esa también es Norface. Miren. Esta chamarrita. También es Norface. Y realmente. Pues toda esta ropa. Se va a regalar. Esa también es Norface. Esta miren. Esta creo que sí es Large. Si es que no me equivoco. No es Small. También la voy a regalar. Miren esta. A mí esta sí me quedaba. Pero ya no me queda. Bueno. Yo creo que sí me queda bien ajustada. Pero ahí no. Ya no la quiero. Yo no soy mucho de. Sí me gusta lo Rosita. Pero no soy muy muy amante del Rosita. Y sí está buena todavía. Les digo que estas casi ni me las puse. No mucho. Si se fijan. No están ni peludas. Ni talladas. Están. Pues están en buenas condiciones. Toda esta ropa está en muy buena condición. Y ya tengo otra bolsa. De como de chalequitos. De Patagonia. De la Norface. Tengo bastantes. 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 Tengo una bolsa llena. De puros como chalequitos. De esos que se pone uno. O así. Chamarritas también de la Patagonia. Que pues ya eran de Ana Karen. Y a Ana Karen ya no le quedan. Y pues es que hay gente que realmente sí la necesita. Esta es toda esta ropa. Miren. Vean esto. Y acá tengo toda esta. Miren. Toda esta que todavía vamos a escoger. Aquí hay mucha que sí usamos. Y mucha que no. Pero de ahí vamos a sacar. Alguna ropa que ya no uso. Que ya no tiene caso que la tenga guardada. Hay ropa de Ana Karen allí. Hay ropa de Liz. De todos. Pero ya. O sea que decimos ya. Ahora sí. Ya ahora sí ya estuvo. Ya nomás es almacenamiento. No se la pone uno. Y pues no tiene caso que la tengamos. Hasta me he tardado en quitar cosas de Navidad. Porque hemos estado con la ropa. Y realmente pues es lo que queremos hacer. Ya es comprar bien todos los clósetes. Y sacar toda la ropa que no usamos. Suerte. Yo creo que voy a sacar otras cinco bolsas más de estas grandes. No la puedo mandar toda a México. Tal vez mande alguna ropa. La otra que les mostré. Primero esa a lo mejor la voy a mandar. No estoy segura cuál es la que mande. De mi parte yo la mandaría toda. Pero cobran bastante también para mandarla. Así que esta no sé si la vaya a donar. A un lugar de una segunda. O si alguien de ustedes la necesita chicas. Mándenme un mensaje por Instagram. Y con mucho gusto se la regalo. Yo la verdad no la necesito. Yo la voy a llevar como quiera la segunda. Toda esta. Porque voy a sacar. Les digo que yo creo que otras cinco bolsas más. Y es sudaderas buenas. Es ropa de frío. Es pura ropa de frío. Y blusas manga largas. Aquí viene pura ropa de frío. Blusas manga largas. Chamarras. Suéteres. Sudaderas. De todo. De todo viene aquí. Y les digo que voy a sacar bastante más. Yo creo que voy a sacar. Les digo no sé cuántas bolsas. Todavía me faltan varios clóset. Así que pues. Yo la voy a regalar con mucho gusto. Todas estas bolsas. Si alguien la necesita. Miren ahí tengo todavía mi. Mi Santa Claus. Tengo por allí ropa que realmente. Este. También todavía la voy a echar a bolsas. No he quitado lo de Navidad. Nomás lo puse ahí. Todavía no. Ni siquiera quito mi nacimiento. El árbol todavía está acá. Miren. Todavía no quito el árbol. Aquí está todavía el árbolito. Miren. Ya no lo prendo. Porque pues ya no. Pero a lo mejor a ratito si me pongo. No sé. Voy a seguirle. Porque todavía me falta mucha ropa. Por revisar en otro clóset. Y sacar. Es que estoy revisando. Sacando. Sacando. Y esta también. La voy a. Les digo. Todavía me falta bastante. Miren. Este chalequito está bien precioso también. Qué bonito está. Vean. Cafecito. Estas. Blusas. Les digo que solamente de una puestecita. Están muy bonitas. Vean. Casi ni usadas están. Muchas son del Express. Muchas son de la. Banana. Unas son de. De una tienda que se llamaba. Este. Ay. Cómo se llamaba esa tienda. Por acá. La encontré. Pues. Hay muchas. Todavía están dobladitas. Miren. Esta se ve que. Me encanta la manga de esta. Me gusta bastante. Pero yo ya no me la pongo chicas. Yo para qué la voy a guardar. Está casi nueva. Miren. Esta blusa. Está bien bonita. Bien bonita. Miren. Es de Cuellito de Tortuga. Vean. Es de Cuellito de Tortuga. Y esta es de la. Dejen ver. Este es del Express. Miren. Ay. No se enfoca. Y decir. Express es. Miren. Tengo muchas del Express. Esta. Miren. Qué bonita. También está. Esta es de la Bibi. De la bebé. Esta yo me la ponía con una blusita abajo. Ya sea blanca. O una negra. Abajito. Porque me quedaba escotadilla. Y no me gustaba que se me mirara. Entonces me la ponía con una bajito. Pero está bonita también. Les digo que tengo bastantes. 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 Hay mucha ropa muy bonita. Miren. Aquí está otra muy bonita. También grisecita. Está brillosita. Bastantes. Bastantes. Muy bonita ropa que hay aquí. Muy bonita. Pc. Gracias por ver el video.